María Isabel, ¿qué se pregunta a esta hora? Bueno, ya que el tema del día es la eficiencia estatal, porque en el fondo el tema minero es, digamos, la cuestión, le voy a contar una anécdota sobre Bogotá, Julio, muy interesante. El IDU es la empresa distrital encargada de ejecutar obras viales y espacio público para el desarrollo urbano de Bogotá. Hace andenes, alamedas, plazas, plazoletas, monumentos, redes peatonales, mantenimiento vial, ciclorrutas, bueno, en fin. En manos del IDU está el destino de miles que a esta hora nos escuchan en la AW, en algún trancón de la ciudad, echando pestes desde luego y preguntándose, ¿y por qué estamos en esta situación? Pero Julio, lo que le voy a contar, pues, explica por qué. ¿Qué podemos esperar los bogotanos del IDU si tiene en su sede principal dos ascensores inservibles hace dos años, por cuenta de lo cual 4.600 usuarios mensuales, 412 funcionarios y 886 contratistas, según los cálculos del diario El Tiempo, solo tienen la opción de subir y bajar escaleras? La historia es la siguiente. En el 2015 se firmó un contrato muy simple, Julio, muy simple. Se le dijo a un contratista, quite los dos ascensores viejos y ponga dos nuevos, en cuatro etapas. Desmonte del primer ascensor antiguo, instalación del nuevo. Desmonte del segundo ascensor antiguo, instalación del segundo nuevo. ¿Qué puede salir mal de algo tan sencillo? Pues lo siguiente. El IDU lleva dos años sin los ascensores, porque en lugar de firmar un contrato de obra, se firmó uno de prestación de servicios y eso ha evitado todo este tiempo cumplir con el contrato de los ascensores. ¿Qué podemos esperar, repito, Julio, los bogotanos? Que necesitemos que se amplíen las vías, se tapen los huecos, se construyan los puentes, se hagan los siguientes deprimidos para descongestionar el tráfico, etcétera, etcétera. Si la empresa encargada no ha podido montar dos ascensores, que lo único que hacen es subir y bajar. María Isabel, estamos por presenciar la llegada del nuevo repotencializado y unificado Canal 1. Aunque no será de manera instantánea el primero de mayo, sí, paulatinamente, ya comenzaremos a ver los ajustes, María Isabel. Pero arrancó la guerra, arrancó la guerra de talentos. Imagínese que una de las primeras decisiones del nuevo Canal 1 fue quitarle a la mejor presentadora de noticias, según los últimos premios India Catalina del Canal Caracol. Mabel Lara. Una maravillosa caleña Mabel Lara, sí. Gran presentadora, compañera nuestra. Se la llevó Noticias 1. Se la lleva a presentar el noticiero del fin de semana. En Caracol eso cayó muy mal. Muy mal. Consideraron que ese no era el colegaje ni el camino correcto de estar sacando a la gente de esa manera y que, bueno, en fin, las molestias. Las molestias que causa cuando se va a un gran talento. Pero, conclusión, no hubo nada que hacer. Mabel se va al prime time del Canal 1 el fin de semana. Pero, qué bueno, porque debe haber molestia entre las empresas porque se lleven al talento. Entonces, al talento no van a condenar a que solo puede estar en una empresa porque la otra no se lo puede ayudar. Eso sí. Me imagino porque son amigos, son colegas, se llaman por teléfono. Pero por más amigos, entonces, por la que son amigos entre los directivos condenan al talento a que solo puede estar en una empresa. Camila, cuando yo termine entenderá por qué si hay molestia. ¿Qué hizo el Canal Caracol? Pues, dio una orden. Dijo, bueno, entonces vamos por tres talentos del Canal 1. Mabel 3. Por Mabel vamos por tres talentos del Canal 1. ¿A quiénes se sacaron? Se sacaron a uno que tiene un valor, además de talento, de afectividad con el Canal 1, muy grande. Se llevan a Andreina Solorzano. Se la llevaron ya. No, van a matar a Yamida. Sí, se la llevaron. Se la llevaron. Porque ahí le están pegando, es, no solamente al canal, sino a la parte afectiva, que es lo que nos duele a todos muchas veces cuando se va a alguien que merecidamente, pues, tiene una mejor oportunidad, un ascenso en su carrera, pero con quien hemos creado una relación personal, pues, eso duele doblemente, Marisabel. Entonces, esa sí fue a la yugular. Se va a Andreina. ¿Por qué se va a Andreina? Porque Andreina, que es una maravillosa presentadora, estaba encasillada en el tema de entretenimiento. Y ella había pedido una y otra vez que la sacaran de entretenimiento. Cuando la llama Caracol, le dice, bueno, la queremos en el noticiero. Y dice, mire, yo me muero la pena con ustedes, pero yo estoy muy contenta, tengo mucha gratitud. No, no, todo eso lo entendemos. Todos tenemos gratitud y todos queremos, todos nos queremos. Cojámonos de las manos y toda esa cosa. Pero mire, aquí el tema no es solamente lo que le vamos a pagar. Aquí el tema es que la queremos única y exclusivamente para que haga nada de entretenimiento, Marisabel. Pues por la tarde firmó, ¿no? Era lo que ella había soñado. Salirse de entretenimiento. Así es de que vamos uno a uno, Marisabel. Faltan dos, ¿no? Ah, pero es que yo pensé que ya me tenía los tres nombres. No, esta tarde van los otros dos. Los otros dos van esta tarde. Pero ya esta aceptó. Se va Andreina Solórzano, la presentadora de entretenimiento de CMI. Se va al canal Caracol y no hará entretenimiento. Se mueven, se mueven las cosas. Rafa, el mundo, ¿cómo?